¿Qué separa a los triunfadores de los soñadores? El éxito no es simplemente un destino al que se llega por casualidad, sino el resultado de una determinación inquebrantable y una disciplina feroz. En un mundo donde muchos buscan atajos, recordemos que el verdadero éxito no es un golpe de suerte, sino una batalla constante contra la mediocridad. Es hora de dejar atrás las excusas y abrazar la disciplina como el arma más poderosa en nuestro arsenal hacia la grandeza. Veremos algunos ejemplos de personas que han alcanzado el éxito gracias a la disciplina. Michael Jordan, considerado uno de los mejores jugadores de baloncesto de todos los tiempos, Jordan no solo tenía un talento natural, sino que también era conocido por su ética de trabajo inigualable. Pasaba horas adicionales practicando tiros y perfeccionando su juego, lo que le permitió superar obstáculos y alcanzar la grandeza en su deporte. Marie Curie, esta científica pionera en el campo de la radiactividad enfrentó numerosos desafíos en su búsqueda del conocimiento. A pesar de la discriminación de género y las dificultades financieras, Curie perseveró con una dedicación incansable a su trabajo. Su determinación y disciplina la llevaron a convertirse en la primera mujer en ganar un premio Nobel y en la única persona en recibir el premio en dos campos científicos diferentes. Estos ejemplos ilustran como la constancia, el trabajo duro y la dedicación son esenciales para alcanzar el éxito en cualquier campo. No se trata solo de tener talento, sino de comprometerse a mejorar constantemente y superar los obstáculos que se presenten en el camino. Te voy a hablar de algunos consejos prácticos para desarrollar y mantener la disciplina en la vida diaria, así como estrategias para superar la procrastinación y mantener la motivación. En primer lugar, define metas específicas y alcanzables que te motiven a mantenerte disciplinado en tu camino hacia el éxito. Establece una rutina diaria que incluya tiempo dedicado a tus objetivos principales. Mantener una estructura ayuda a mantener el enfoque y la disciplina. Identifica las tareas más importantes y urgentes y concéntrate en ellas primero. Esto te ayudará a evitar la procrastinación y a mantenerte enfocado en lo que realmente importa. Desglosa tus objetivos en pasos más pequeños y manejables. Esto hace que las tareas parezcan menos abrumadoras y te permite progresar de manera constante. Aprende a decir no a distracciones y tentaciones que puedan desviarte de tus objetivos a largo plazo. Esto requiere autocontrol y fuerza de voluntad, pero es fundamental para mantener la disciplina. Cultivar la disciplina requiere práctica y perseverancia, pero con el tiempo y el esfuerzo, puedes desarrollar hábitos que te llevarán al éxito en todas las áreas de tu vida. En resumen, recordemos que el éxito no es un golpe de suerte, sino una paliza de disciplina. A lo largo de este video, hemos visto como figuras destacadas en diversos campos han alcanzado la grandeza gracias a su dedicación, constancia y determinación. Desde JK Rowling hasta Marie Curie, cada uno de ellos nos enseña que el éxito no es un destino al que se llega por casualidad, sino el resultado de un compromiso inquebrantable con nuestros objetivos y sueños. Así que te desafío a ti, que ves y escuchas este video, a abrazar la disciplina en tu vida diaria. No subestimes el poder de cada pequeño paso que das hacia tus metas. Recuerda que cada día es una oportunidad para acercarte un poco más a tu éxito. No te rindas en medio de los desafíos y obstáculos, porque cada desafío superado te hace más fuerte. Mantén encendida la llama de la determinación y nunca pierdas de vista tus sueños. Tú tienes el poder de escribir tu propia historia de éxito con la pluma de la disciplina y la tinta de la perseverancia. Gracias por ver el video.